El proyecto solidario que se hizo hoy por la mañana, cerca del mediodía, en el Centro de Salud de Barrio Los Robles. Ahí casi medio centenar de personas estuvieron presentes, entre profesionales, la gente que trabaja en el Centro de Salud y la comunidad. La comunidad atienden a 10.000 personas, no había del público, de la gente, de los que se van a atender y no había ni 20. El resto, entre profesionales, la gente que trabaja allí y la gente del gremio, estaban en este abrazo solidario. Pero esperaban, sin duda, un mayor apoyo por parte de la comunidad. Ahí estamos viendo pancartas, ahí estaban leyendo, Evangelina, la carta que ya leímos la semana pasada, ¿se acuerda? Donde hacen una radiografía de los pedidos, de las peticiones, pediatra, recursos humanos, lugar, edificio propio, estar en ese container. Y después que leían la carta, se cerraba este aplauso que repiqueteaba en todo el Centro de Salud. También estaba la gente del gremio, allí la gente del PCN, presente acompañando el reclamo y Carlos Oliva decía lo siguiente. Esto fue largo ya, esto arrancó allá por el 2018, fundado en un montón de promesas, que esto iba a ser maravilloso, convencerle a la gente del hospital que viniera a trabajar en el Centro de Salud Los Roble cuando tenía otro nombre. Muchos saben que antes se llamaba CAF, Centro de Atención Familiar. Todas las promesas fueron desechadas, no atravesó la pandemia, le seguimos poniendo el pecho a las balas, la comunidad siguió respondiendo. El personal siguió respondiendo. Tuvimos la suerte que alguna parte del personal público pudo pasar a planta, otros no. Es una de las luchas que tiene el gremio correspondiente para que esa gente pueda tener su lugar de trabajo. Hoy las condiciones de edilicia del Centro de Salud Los Roble no es la mejor. Las promesas que quedaron en aquel tiempo quedaron en el aire, se fundieron. Necesitamos la participación de todos, de los trabajadores, de la comunidad, del apoyo de las autoridades. Y espero que esto tenga un buen fruto, compañeros. Así que les deseo la mejor de las suertes. Ahí estaba el aplauso sostenido del Centro de Salud de Barrio Los Robles. Una situación muy preocupante. La proyección, justamente, de lo que se viene y la imposibilidad hoy concreta de atender con pediatras, con otros médicos. Hablamos también a la salida con Evangelina de la Rosa, que es la coordinadora del Centro, la que leía la carta y hacía referencia a una situación ya insostenible, que no da para más en cuanto a insumos, en cuanto a la falta de personal. Esto nos decía Evangelina hablando con nosotros. No, bueno, no da para más. Bueno, ahí yo recién leía la carta que le escribimos a la comunidad, por todo lo que estamos pediendo. Como lo decía acá el compañero, sí, es una lucha que venimos teniendo hace casi cinco años. Que, bueno, podamos tener nuestro edificio propio y mejoras en las condiciones laborales acá de los compañeros. Y, bueno, en las condiciones de edilicia también, que, como verán, estos son unos contenedores, que, de hecho, se van a llevar los contenedores que funcionan en la parte de atrás, que eran los de pediatría. Por ende, bueno, el día de hoy no contamos con profesionales pediatras acá dentro del Centro de Salud. Evangelina, el Centro de Salud de Los Robles abarca una gran cantidad de gente. ¿Tienen menos personal? Específicamente, ¿de qué recursos humanos estamos necesitando los vecinos que se vienen a atender aquí a Los Robles? Bueno, sí, abarca una población bastante amplia. Tenemos muchos barrios. Por ahí no quiero decir números, pero, bueno, son más de 10.000 personas. Teníamos ahí en el último cuadrón registro como de 13.500. Y, bueno, ahí lo estamos acomodando. Básicamente estamos sin pediatría y solo dos profesionales, solo dos médicos generalistas para toda esta población. El acompañamiento veo aquí también del ciudadano, del vecino común. Esperemos que pueda llegar a las autoridades que puedan otorgar la solución, ¿no? Sí, ojalá, porque, bueno, nada, nosotros ya no podemos darle ninguna respuesta. O sea, ya es algo que no depende de nosotros. Nosotros le ponemos lo mejor para, bueno, para que todo el mundo sea atendido. Y, como siempre decimos acá, pero, bueno, ya ahora no podemos dar respuesta a la comunidad. ¿Habían decidido, cuando escribieron la carta, no abrir más historias clínicas? ¿Esto sigue como modo de protesta y como, bueno, un límite a la situación que es desesperante? Sí, hasta que no se regularice la situación. Seguimos con esa misma medida de no poder, que en realidad no podemos recibir a pacientes nuevos. No, bueno, dadas estas circunstancias, que no vamos a poder cubrir esta demanda. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. La palabra está ahí, entonces, la coordinadora del Centro de Salud. Entonces, haciendo referencia a este reclamo de las profesionales del área, de enfermeras, de pacientes, de colaboradores del gremio y de la comunidad, que estuvo hoy en este abrazo solidario. midiendo por profesionales, para que pueda ser visibilizado. Y las autoridades que asuman ahora, porque esto seguramente va a sobrecaer, va a recaer sobre la acción del nuevo mandatario, de Maximiliano Pujaro y la ministra de Salud, que ha sido designada la semana pasada. Pero, en el mientras tanto, en esta transición de cuatro meses increíble, que no nos cansamos en decir, habría que modificar la constitución para que sea con menos tiempo. En el mientras tanto, la recarga para el personal y la falta de atención de nuevas historias clínicas perjudica claramente al vecino que más lo necesita. ¡Gracias!